Pero estamos viendo que en la mayoría de los casos, aunque te he vacunado, te he enfermado un poquitito y podés contagiar todavía. Es cierto, el tiempo que podés contagiar parece que es menos. En vez de estar 10, 14 días contagiando, parece que solamente muy pocos días sos contagioso si estás vacunado. Entonces esas cosas vamos aprendiendo. Entonces ese mito yo creo que ya decir y repetir, como antes decíamos, si te vacunas no te vas a contagiar. Creo que tenemos que volver a la premisa principal, que fue la vacuna previene las formas graves de la enfermedad. Eso es lo seguro. Ven, Ruy, Pablo, vamos a hacer un circuito así y cada tanto me voy al WhatsApp para que la gente le pueda preguntar lo que quiere al doctor. Arranco con una pregunta que tengo trancada. ¿Cuál es el protocolo actualmente, doctor? Porque, digamos, tener tres días nomás de síntomas, se te acabó el ticero, ya estás bien, ya no te pasó más nada y te quedás 14 días encerrado, te quedás 12 días encerrado. ¿Cuál es el protocolo actualmente en la República del Paraguay? Hasta ahora sigue siendo el mismo de hace unos meses. Esta semana hay una reunión, la doctora Sandra convocó una reunión para discutir un poco de estos diferentes modelos, porque los países algunos están tomando diferentes protocolos, ¿verdad? Otra vez estábamos en esa disyuntiva. En nuestro país la cuarentena es de 10 días y eso, sin mucha diferencia. ¿10 días desde el positivo o 10 días desde el primer síntoma? Exacto. Si es del primer día, si vos no tenías síntoma y te hiciste el test y te da positivo, 10 días contás de tu positivo, ¿sí? Si vos tuviste síntoma, contás desde el primer día de síntoma a tu día 1 y son 10 días. Hay muchos que están cuestionando, de hecho el CDC en los Estados Unidos... Bajó ya. Bajó. Inclusive antes ya había bajado un poquitito y era un poco lo que comentábamos antes, cuando vos tenés 3 días ya sin tener síntomas. O sea, te dicen, la cuarentena son de 10 días, te dicen, te decían porque ya cambiaron. Pero si vos llevas, estás en tu día 5, no tenés síntomas, el día 6, 7, 8, no tenés más, son 3 días sin síntomas, podés ya terminar tu cuarentena en el día 8. Lo que tenés que tener son 3 días sin tener síntomas. Ni un síntoma, en esos 3 días ni un síntoma y no le contagias más al que duerme contigo, al que está en tu casa y todo el resto. Disminuyen las probabilidades de contagio. Y ahí agrego una y ya me voy a Pablito. Sobre el protocolo, vemos que Sudáfrica está eliminando la cuarentena, vemos que España está cortando el tiempo dramáticamente de que te tenés que quedar encerrado. Con el Omicron, dijeron, no, vamos a cortar si esto da, esto es como una gripe estacional, esa gripe de verano. Y 3, el CDC en Estados Unidos también acortó. A 5, sí. Digo, si esa es la película y nosotros siempre vamos unos pasos detrás, podría pasar eso en Paraguay también. Y vamos a evaluar, vamos a evaluar. Hay que tener en cuenta que son contextos diferentes en el sentido de que, imagínense, los protocolos dicen así. Si vos estás vacunado, son menos días. Bueno, en el caso del CDC, 5 días, pero si estás vacunado. También pasa con España, la de pasada tarde yendo, anoche justamente, en Argentina, la provincia de Córdoba había puesto un protocolo diferente al nacional. Y habían puesto de 7 días, pero para los vacunados menos días y los no vacunados más días. O sea, si vos estás vacunado, te quedás menos días encerrado y después ya salís. Exacto. Y tiene una lógica, una plausibilidad biológica, digamos. Es aplicable. Pero hay que entender la verdad en la cultura. ¿Por qué le vamos a estar premiando al no vacunado con más cuarentena, con más días de no ir a trabajar? Entonces, todas estas cosas tenemos que sopesar. Nosotros tenemos todavía la mitad de la población paraguaya sin vacunarse. Todas estas cosas tenemos que evaluar y cómo impacta. Un protocolo que parece una cuestión muy médica tiene su impacto en la vida social nuestra. Pablo. Buen día, doctor. ¿Qué tal? Gusto de saludarte de vuelta después de tanto tiempo. Pero varias cosas. Una de ellas, el Omicron, ¿es el principio y el fin? Nos juega mucho el corazón. Ojalá. Yo creo que lo que va a pasar es... A ver, no soy tampoco ningún... Pero mira que Tedros, hablando de lo de Pablo, Tedros por primera vez desde que empezó la pandemia, el titular de la Organización Mundial de la Salud por primera vez dice que él cree que el 2022 podría ser el año del fin de la pandemia. Nunca dijo antes. Yo creo que tiene altas chances de ser el año del fin de la pandemia. Yo creo que van a haber nuevas variantes, va a haber contagios, pero vamos a estar los vacunados y los sobrevivientes a la enfermedad. O sea, este virus no es que va mutando y se va haciendo más malo, más bueno. Él muta por sobrevivir. No hay una maldad contra el ser humano. De hecho, pensemos más allá de la especie humana. Este es un virus que se está replicando hoy mismo en todos los mamíferos de la Tierra y en todos los otros animales. Ya no es un problema del humano. Entonces, cuando decimos otro mito que hay que ya derrumbar, cuando decíamos, si nos vacunamos todos, vamos a evitar las nuevas variantes. O esto ocurre porque la vacunación en África no se hizo, por eso apareció. Eso probablemente es mentira. ¿Por qué? Porque aunque estemos vacunados todos los humanos, este virus se está replicando hoy en todos los otros mamíferos. Hay varios estudios, de hecho, en Estados Unidos donde ven, ves que todos los zoológicos, para tener ya todos los animales pasados con COVID.